La sanción fue impuesta de manera inicial en el año 2022 y ratificada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de junio de este año. En la investigación se pudo constatar que en las empresas comercializadoras existían prácticas restrictivas de la libre competencia. Dichas investigaciones se originaron por quejas interpuestas en los años 2015 y 2016 por los competidores de la FLA, encontrando que las marcas habían desarrollado un sistema que buscaba limitar la competencia de distribución de licores en el departamento. La Superintendencia de Industria y Comercio afirma en su resolución que los distribuidores de productos de la FLA en Antioquia se pusieron de acuerdo en el porcentaje de participación de cada uno en el mercado, de manera que decidieron actuar como uno solo y no como tres entidades en competencia. Destacó la entidad convertida en empresa industrial y comercial del Estado desde el 1 de enero de 2021 que en ningún momento las empresas involucradas excedieron los precios que son fijados cada año por la entidad. Además, resaltaron que la sanción económica interpuesta no afecta a la fábrica de licores de Antioquia ni a su cadena de fabricación. La sanción, consistente en una multa de aproximadamente 17 mil millones, no afecta a la FLA por cuanto a esta, según indicó la SIC en su resolución 42.815 del 6 de julio de 2022, no promovió ningún acuerdo para la promoción de prácticas restrictivas de la libre competencia. El comunicado enfatizó que pese a dicha situación, se garantiza el abastecimiento en los distintos canales de distribución y no se verán afectadas las disponibilidades de productos en las fiestas que se desarrollan durante este fin de semana en los municipios de Antioquia y en la Feria de las Flores.